Éramos avanzadísimos en muchas cosas. Nuestro calendario increíble, nuestras fechas para poder estipular, las fechas de siembra, las fechas de cosecha, observación planetaria, el método numérico que estábamos teniendo. Bueno, también era mucho crecer precisamente en principios y en valores. Y todo esto se iba formando donde esos estudiantes cuando mostraban ese carácter, ese valor, esa gallardía, el pelear por sus principios, pelear por sus ideales, que salían también a batalla. Llegaban a ser caballeros primero tigre. Seguían evolucionando y llegaban al caballero águila. Era ese caballero que no era nada más el que salía a pelear y levantaba la matzahuita. No era nada más el empuñarlo para salir a combatir. Es la persona que tenía principios, que tenía valores, que sentía orgullo de lo que hacía, que al momento de morir en batalla moría con dignidad, moría con la cara hacia arriba y que también cuando estaba contra el enemigo, respetaba al enemigo. Hay una frase que me gusta mucho y me viene ahorita a la mente de Troya, que le dice Oye, pero tú eres mi enemigo. Sí, pero hasta en los enemigos también debe de existir el honor. ¿Cómo está la situación del barco en México? Complicada. La comercialización está prohibida y la desinformación que viene del gobierno en relación con esta alternativa es un desastre. Creo que por donde veamos necesitamos urgentemente una regulación justa, que pongamos las reglas claras y que por una vez nos pongamos de acuerdo entre el gobierno, el ejecutivo, nosotros que somos el legislativo, quienes estamos encargados de poner estas reglas y entablar un diálogo para que sea en beneficio de las y los mexicanos. Lo que hemos visto en el mundo es que esta persona filantropo colonialista pues tiene injerencia en los países pobres, es una desgracia lo que sucede. Cuando la gente se entere de esto, pues poco a poco va a pedirle a los gobernantes que rindan cuentas de por qué están tomando ciertas posturas, sobre todo cuando derivan de financiamientos extranjeros. ¿De verdad vale más la vida de un inglés que la de un mexicano? Yo creo que no. ¿Has tenido vos miedo alguna vez de estar en este negocio? Miedo como tal no. Creo que es más impotencia el ver las injusticias que se cometen. Gracias.